¿Alguien recuerda a Jessica Alba? Sí, esa sensualona mujer sota, la mujer invisible de los 4 fantásticos. Si esa misma, pues también estará en la movida de la locura del multiverso de Doctor Extraño 2. Y hablando de multiverso raro, Flashpoint arranca grabaciones y serios líos con la historia de Flashpoint. Bueno, aquí está la fosa y segmento de noticias críticas, anime, cómic, etc, etc, etc. Bueno, voy directamente al punto. Jessica Alba podría unirse al universo cinematográfico de Marvel. ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! En este punto ya parece que su rumor es que casi todos los actores interpretaron alguna vez un héroe de Marvel. En el pasado regresarán para el Doctor Extraño 2. Y tal vez también para Spider-Man 3. Por supuesto, incluido la mitad de estas son ciertas y otras estrellas no podrán tomar mucho tiempo en pantalla. O sea, solo va a haber cameos y es una técnica así como echarle picante, un poquito de pimienta a la vaina y una buena estrategia. Cosa que muchos están empezando a usarla. Según el informe reportador de la guía, un fracking rebot, señala que Marvel Studios está buscando a la actriz de 39 años, no es tan sensualena como siempre, para que interprete una vez más a la mujer invisible ahora para el Doctor Extraño 2. Pero no sería un simple cameo, ya que parece que va a tener un papel un poquito más pesado que la de los otros que van a aparecer por ahí. Hay que recordar que la secuela del Hechicero Supremo narrará sobre el multiverso que hay en Marvel. Por ejemplo, anteriores rumores señalan que el universo de los X-Men de Fox aparecerá incluso las mismas fuentes a punta que Hugh Jackman volvería como Logan. Lo cual, esto no ha sido confirmado y estamos cruzando dedos, poniendo el centro de cabeza, nos está haciendo pacto con el diablo, con Mephisto, para ver si se nos hace el milagrito. Una de las razones por la que estaría Jessica Alba en Doctor Extraño 2, según las fuentes, es porque Marvel Studios quiere hacer un tipo de homenaje a esta saga, a pesar de no tener su momento, las críticas que hubieron, más o menos como Scott Pilgrim, que no pegó en el cine, pero pegó en la casa, o sea, para verla por algún TV cable pagado o robado, pero los que la vieron, ¿no? Y también tendrá una que otras cosas del mundo de cómics, como Guerra Civil, pero la versión del cómic, y algunos desastres que ocurrieron en el mundo del cómic, que jamás Marvel de cine quiso tocar. Pero será muy interesante verlo en esas películas. Por otro lado, Doctor Extraño y Multiverso de la Locura tendría posiblemente a Chris Evans para dos personajes. La secuela de Doctor Extraño es que ha enfrentado una serie de contratiempos tras bastidores. El director original, Scott Derrickson, abandonó y fue despedido. O fue despedido, ya no se sabe. Bueno, el punto es que Sam Raimi entró a la escena como sustituto. Luego que se retrasó, hasta marzo del 2022, como parte de la reestructuración de la fase 4. Aunque la producción finalmente arrancó en noviembre sin Benedict Cormack, que está ocupado al otro lado del Atlántico, en Spider-Man 3. En el rodaje se detuvo más de un mes por problemas en el Reino Unido por relación del coronavirus. Ya se sabe que Wanda va a jugar un papel muy importante en la película de Doctor Extraño 2. Y a pesar de que la serie WandaVision está conectado con esta nueva fase 4 y también unirá con Doctor Extraño, también ya está más que confirmado que Chris Evans regresará como el Capitán América y también como John Storm. Ya que obviamente que si va a estar Jessica Alba, obviamente tiene que estar la troncha humana. Pero la mayor sorpresa de todo, que bueno, será volver a verlo, ¿no? No olvidemos que también haría de un Capitán América nazi. Yo creo que en total se haría en tres papeles. Pero bueno, como ya nos dimos cuenta, el Doctor Extraño será la cabeza de toda la nueva movida de la fase 4 que se está armando en Marvel. Pero sí o sí, va a ser muy posible verlo en muchas películas futuras del universo cinematográfico de Marvel. En fin, por ese lado, no olvidemos que Doctor Extraño y Multiverse of Made llegará a lo sin el 25 de marzo de 2022. Espero que el coronavirus no nos mate. Hablando del multiverso de la locura, la película Flashpoint está próxima a arrancar grabaciones. ¡Al fin! ¡Sí! ¡Sí! El abril de este año 2021 ya comienzan grabaciones y era hora. Por otro lado, se dice que estarán tratando de barajar a todo el equipo que tenga que ver con el Snyder Cut. Todos los que hayan participado en ese manchón, que en mi opinión es la culpa de Warner. En mi opinión. Ya que de una u otra forma serán borrados. Y nadie debe volver a mencionarlo o sufrirá la pena de tortura. Pero Ezra Miller no puede porque obviamente está metido ya en la película. Aunque también han tratado de eliminarlo sí o sí como actor, pero no se ha logrado. Parece que Ezra Miller tiene fuertes contactos dentro de la productora de Warner. ¡Uy! ¡Dije marido! Según rumores, el guión dice que será reducido su presencia en la película. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! O sea, es como que arman la fiesta de Carlitos, pero Carlitos solo va a estar como que de pasada en su propia fiesta. Pero más bien parecerá una especie de batirruñón con todos los Batman. Sí, incluido el Ben Affleck. Sí o sí. Pero será la última vez que veamos a Affleck. Tristeza. Aunque el idea de esta película será, como ya dije, un borrón y cuenta nueva para un nuevo universo. El Batman Keaton será la cabeza de toda la nueva movida para el nuevo universo que están armando lentamente. Es decir que, al parecer, aparecerá en otras películas... Como en Aquaman, así como de pasada, ¿Qué onda? ¿Qué fue? Yo soy Michael Keaton. Por ahí. O en Galgado, ¿Ona? ¿Qué onda? ¿Qué fue? Yo soy Michael Keaton. O sea, yo soy Pac-Man. El Pac-Man, ya. Entonces, a pesar de que están macheteando a todos los que fueron de la escena del cop, Ezra Miller ya tiene más de un contrato para futuras películas, tanto como para DC. Y también películas como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. En medio de eso también está Momoa, que también tendrá su película de Aquaman 2 y Galgado para su tercera entrega. De ahí el resto, chao. Y también parece que Michael Keaton se quedará un buen rato. Entre esos proyectos está Batman Beyonds, la película y también la serie. ¿Qué opinan que Michael Keaton sea la nueva cabeza y ya no salga nuestro querido Ben Affleck? No lo sé. Me gusta la idea de que Michael Keaton venga, pero también me gustó el Batman Ben Affleck. Algunos dicen que no, no hizo mucho trabajo, pero tenemos que recordar que el que la cagó todo fue este señor Josh Weedle. Sí, le lanzó mucha, mucha, mucha popó de mono porque realmente le embarró, masacró toda la idea. Ya, así que creo que está mal que lo barajen a Baffleck. Me gusta su trabajo como Batman. Creo que si tuviera su propia película en solitario, me gustó en Batman Ben Superman. Su estilo de pelea y toda la cosa así, todo violento como en Batman. Me gustó, en lo personal, me encanta Bale también, pero este Batman me gusta más, la verdad. Pero bueno, y que esté Michael Keaton también me gusta porque crecí con eso, crecí con eso. Y yo creo que muchos también. Creo que las nuevas generaciones habrá que ver qué onda, ¿no? Creo que no le terminó ocurriendo lo que le pasó a James Gunn, que lo barajaron por comentarios, bla, bla, bla. Y luego le hizo una película aparte, inspirada, se nota, de Superman, que era Birdborn. Creo que se llama la película así. Y Marvel no le quedó otra más que regresarlo antes que Warner se ponga pila y se lo jale para acá. Esperamos que al barajar a Zack Snyder, Marvel no se ponga pila y también se lo jale. Y dígame, haz un buen trabajo acá y Warner se ve contra la pared en lo personal. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Al final todas las productoras lo que hacen es hacer marketing, vender, 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 vender y les da un pepino lo que coman, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a películas de pura acción y nada más. En la cual nos dice, hagamos un desmadre sin responsabilidades. Así creo que funcionan ciertas películas. Avengers Infinity Game. Me gustan las películas de Zack Snyder. Me gustó Batman v Superman. Claro que todo el mundo la cagó con lo de Marta, todos lo sabemos. A mí me gustó. Pero bueno, habrá que ver qué ocurrirá en el transcurso de este año. Habrá que ver, habrá que ver. Bueno chicos, espero que te haya gustado. Si te gustó, repártelo, compártelo, recontraque, repártelo. Esto fue todo lo que te pude dar por ahora. Disculpa que no estoy hablando bien, no sé si se me traba la lengua. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Nos voy a matar a todos. Esto fue La Fosa, hasta la próxima.